No hay divorcio igual. Divorcio en sí pedido a Ana Rosenfeld y papeles de divorcio o trámite de divorcio no hay. Lo cierto es que ellos desde el año pasado nunca pudieron recomponer, llevan para el culo, se matan, discuten, se amenazan, pelean, pero no es que dijeron vamos a divorciarnos. Siguen así, Wanda no se quiere separar porque ella cree que separándose le da el gusto a la China Suárez. Una estupidez, pero es lo que ella piensa. O sea, ese es el motivo. Ese es el motivo. Ella cree que Mauro es un trofeo, tiene como una guerra ella sola, fría y silenciosa. Todas sus amigas y todo su entorno dicen que ella está obsesionada literalmente con la China. Tiene pánico de que ella se separa de Mauro y entraría en acción la China. Está muy feliz con Roger King, o como se llama. Sí, eso lo dijo. Yo la vi acá a la China. ¿En serio? ¿Le saludaron algo? No, no nos saludamos. ¿Cómo? ¿Cómo nos saludaste? No, nos vimos de frente, viste esa posa de ojo, cara mala a las dos y... ¿En dónde fue el encuentro? En un shopping, en el Sobras. Estaban comprando. Ella estaba con los niños y Roger con prato y yo acompañando a mis hijos con prato. Qué justo. Te miraron y nada. ¿Qué local era? No, por el pasillito. Ah, por el pasillo del medio. Mirá qué grande el Sobras, encontrarte ahí. De frente. No te encontrás nunca con nadie, pero... No, de frente me la encontré. Mira. Mira.